¡Ajá! ¡Aíra más! ¡Wejepa! ¡Oyeme! Te hablo desde la prisión Kiko Fuentes, el preso de la celda 76 ¡Atajanos! En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe el cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbre el sol Manito de tinieblas ¡Ay, ay, ay! Llené no es mi destino ¡Ay, ay, ay! Todos en mí se alejan ¡Ay, ay, ay! Perrito de esperanza ¡Ay, adiós! Solo llega mi queja ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Buena, niño! Te hablo desde la prisión ¡Ay, nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Condenado para siempre En esta horrible celda Donde no llega el cariño Ni la voz de nadie Ni la voz de nadie Aquí me paso los días Y la noche entera Solo vivo del recuerdo Eterno de mi madre ¡Ay, ay, ay! Solo espero que llegue ¡Ay, ay, ay! El día que la muerte ¡Ay, ay, ay! Me lleva a estar con ella ¡Ay, así! Ya cambiará mi suerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué soledad! ¡Ay, qué soledad! Solo me espera la muerte ¡Ay, qué soledad! Cuando cambiará mi suerte ¡Oh, qué triste soledad! Y ni en esta condena Ya no quiero sufrir más Ya no pide más de lena ¡Ay, qué soledad! Solo me espera la muerte ¡Ay, qué soledad! Cuando cambiará mi suerte Compañeros de prisión Gente de toda clase Que no tiene el corazón Y no saben lo que hacer Solo con mis penas Solo es mi condena Solo con mis penas Solo es mi condena ¡Ay, qué soledad! ¡Ay, qué soledad! ¡Y vuelve a ver! ¡Guerro! ¡Ay, qué soledad!